Posiblemente me acabo de comer la mejor hamburguesa de franquicia de mi vida. Entrasola, eh. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Nueva York. Espérate. Esto no es Nueva York. Ahora sí, estamos en Nueva York, concretamente en Times Square, donde creo que me he comido posiblemente la mejor hamburguesa de Five Guys de Estados Unidos. Y como sabéis, los que habéis visto en la miniatura, hoy vamos a comparar Five Guys de Estados Unidos versus las de España. Vamos a ver si tienen lo mismo en la carta, si están igual de buenas o cuál está mejor. Bueno, en fin, vamos a observar esas diferencias y os lo voy a contar ahora mismo. Así que vamos al Five Guys, que está justo pegadito aquí a Times Square y empezamos. Vamos a ver, la carta aquí es igual que la de España o eso creo yo. Tienen diferentes tipos de hamburguesas, hamburguesa, cheeseburger, bacon burger o bacon cheeseburger. La bacon burger es simplemente bacon y la carne. Y luego tienen lo mismo, todas esas que os he dicho serían con dos carnes y lo que ponen little hamburger o little cheeseburger o little tal 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 son con dos carnes. Si la pides all the way, te pone todos los toppings, es decir, mayonesa, lechuga, pepinillos, tomate, champiñones salteados, ketchup, cebolla a la plancha, mostaza. Te pone todos esos toppings. Así que yo he ido rápido y he dicho all the way, ya está. Luego aparte tiene una parte de hot dogs que tiene cuatro tipos, all beef hot dog, es decir, lo mismo. El hot dog con todos los toppings o cheese dog, bacon dog o bacon cheese dog, que lo tengo por ahí. Tenemos también grilled cheese sandwich, que también si no me equivoco creo que está en España. El baggy que puede ser con queso, el grilled cheese que sería con queso y hecho a la plancha o el BLT que no sé cuál es. Las patatas y además batido, todos sus batidos, le puedes añadir todos los toppings que tú quieras. Además he visto aquí algunos toppings que creo que en España no están, como la Oreo cream, una crema de Oreo. Trocitos de Oreo eso sí que hay en España, Reese's ya hay en España, bacon también hay en España. Bueno, pero vamos a ver si aquí hay más cositas de las que hay en España. Y ojo, porque el batido que me he pedido llega prácticamente a las 1400 calorías. Si le pones muchos toppings, puedes llegar hasta esas calorías. Y ojo también, la hamburguesa, la doble bacon cheeseburger, 1060 calorías. Es decir, una hamburguesita que te estés comiendo en España, de estas que son de dos o tres pisos, con pulpor, con tal, te puedes ir a 1500, casi 2000 calorías fácilmente. Dicho esto, voy a esperar a que me hagan mi pedido y voy a comer. Vamos a ver, aquí también coges la bebida tú mismo con la máquina, como en España, pero he visto ya alguna diferencia. Iba a coger Coca-Cola cero, pero he visto, digo, mira, ya que estoy aquí voy a mirar otros sabores. Pues tienen Dr. Pepper, que soy fan, que en España no hay. Y además Dr. Pepper, que tiene ya un toque a cereza, tiene la clásica diet y luego la diet de cherry, que tiene más sabor a cherry, cherry vainilla, de vainilla y de fresa. Así que ya primera diferencia que encontramos, que no hay en España. Como hago siempre, yo voy a hacerme un mix de cherry y vainilla. Soy raro, chicos. En vez de cherry y vainilla, prefiero así, porque sabe más a cherry y más a vainilla. Ale, a disfrutar. Ya tengo aquí mi comanda, han sido muy rápidos. El pedido mío, mi hamburguesa y la de Silvia, que es la misma, doble bacon cheeseburger, más unas patatas, dos bebidas, el batido, 55 dólares con 13. Taxes y tips incluidos. Es decir, sin todo esto serían 46 dólares. La bacon cheeseburger cuesta 13 dólares con 69. Las patatas pequeñas, 5,99. Y el batido, 5,89. Atención, que yo no lo sabía. Todos los toppings que le puedes poner al batido también son gratis. Es decir, 5,89. Como si le añades todo. Le dices, all the way, todos los toppings para adentro. Eso ya es decisión tuya. Dicho esto, vamos a ver la comanda. Mi hamburguesote. Pesan un puñado, eh. La de Silvia. Y algo que le estaba diciendo aquí a la familia, que les tenemos al lado. Las patatas en Five Guys siempre ponen la ración que has pedido. Yo he pedido la pequeña. Yo creo que es más un truco que otra cosa. Pides la pequeña, pero es que te petan la bolsa. Mirad. La bolsa la llenan. A ver, las patatas. Son con sal. Quizás le debería haber dicho que me pusiese las especias cajún que suelen utilizar ellos, que son muy tostaditas, hechas al momento. Están ahí cortándolas y haciéndolas al momento. Cosa que le da valor a la franquicia. Vamos a ver la burger. All the way, chicos. Para adentro. Tomate, cebolla, pepinillos, setas, champiñones a la plancha, cebolla a la plancha, queso, bacon. Todo, chicos. Mirad qué bicho. Y como es clásico en Five Guys, te la sirven envuelta en el papel de plata y todo se integra y se empapa. Aparte lleva mayonesa, ketchup y mostaza. Vamos a ello. Sabor clásico en un solo bocado. No os voy a mentir, durante todo este viaje en Nueva York hemos ido tres o cuatro veces a Shake Sack. Esta es la primera que venimos a Five Guys aquí. Son muy distintas porque las otras son más puras, pero este sabor clásico a mí también me tiene enganchado. La lechuga y el tomate le dan puntazo. Es la clásica burger que te comes todos los días. No sé si habéis oído a Silvia, pero es que la lechuga y el tomate y el pepinillo y la cebolla le dan un sabor tan clásico a la hamburguesa que hace que sea fresca y ligera para comer. Es un sabor que podrías comer todos los días de tu vida, no empalada. Mirad ahí, se ve bastante jugosita la carne. Mira, 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 mira. Guau. Está muy de grita. Creo que es la primera vez que me la pido all the way. Siempre solía elegir los ingredientes, esta vez no. Topa adentro y espectacular. Ahora mismo no estoy pensando si es mejor o no que la de España. Me estoy pensando si me gusta más esta que Shake Sack. Es que es muy difícil, ¿eh? Shake Sack en la carta tiene más donde elegir. Aquí sí que vas a lo clásico. Carne, carne y queso, carne y bacon, carne, queso y bacon y los toppings estos. Pero están muy buenas, ¿eh? Guau. Aquí también las smasean, pero no las consideraría smas como tal. Realmente las aplastan contra la plancha un poquito y enseguida las sueltan y le dan la vuelta, con lo cual no bajan contra el costra. Pero sí es cierto que está la carne muy jugosa. Ahora vamos a probar esto. A mí, sinceramente, ojos son de gustos. Pero siempre que veo Dr. Pepper Zero o Diet en Estados Unidos, bebo Dr. Pepper. Está muy, muy rica y encima con sabor a vainilla. Probadla y me decís. Y ahora lo bueno, 1.400 calorías de puro placer. Lleva crema de Oreo, galleta Oreo, bacon y Reese's Peanut Butter Cards. Todo picadito en este vasito de placer. Tenía razón, cuesta subir. Has pillado trozo de bacon. Está muy bueno, ¿eh? No he pillado bacon, tío. Es que no sube de bacon. Ahora sí. Joder, me va a tocar beberme lo a pulso. Cuando masticas el bacon, te da ese contraste con el dulce. Un personaje que además es el bacon ahumado, súper crujiente. Buenísimo. Chicos, nos vamos a España y nos vemos en el Five Guys de Valencia. Hasta ahora. Y ahora sí, estamos de vuelta en Valencia y toca probar Five Guys en España. A ver cuál está mejor. Atención porque tengo sorpresas. Lo primero, la primera diferencia son los precios. Me esperaba que fuese más caro en España. Me ha costado lo que he pedido. Lo mismo que Nueva York, donde me costó prácticamente 30 dólares con taxes incluidos. Y aquí nos hemos ido a 25,65 euros. Pidiendo lo mismo. Y os voy a decir los precios de uno en uno. La cheeseburger aquí me ha costado 11,75 euros. Y en Nueva York costaba 13,69 dólares sin taxes. Con taxes te vas a 14,50 dólares. Atención, ¿eh? Sale bastante bien. En cuanto al resto de productos, las patatas, la bebida, también es más económico aquí. De hecho, las patatas me han costado 3,89 euros. Bueno, 3,90 euros con el envase incluido. Y en Nueva York, 6 dólares más los taxes. Te vas prácticamente a 7 dólares las pequeñas. O sea, la diferencia es muy grande, ¿eh? El batido aquí 6,24 euros. Y el batido allí 5,89 euros. Aquí no hay... Bueno, prácticamente lo mismo. Porque con los taxes te vas al mismo precio. Y el refresco prácticamente ha salido al mismo precio. 3,74 euros. Y en Nueva York con los taxes te vas a 3,80 euros aproximadamente. Y algo que sabía que iba a cambiar con respecto a Nueva York es el batido. En Nueva York tienes muchos más toppings, muchas más cremas. Es decir, aquí, por ejemplo, ya no hay Reese's en España, no hay tampoco crema de Oreo. Pero tienes otras cosas que en Nueva York no están, como la galleta Lotus, por ejemplo. Y ya está. Y ya está. Que saben que nos encanta y se ha quedado. Qué pena que los Reese's ya los hayan quitado. Ha durado muy poco tiempo aquí en España. Dicho esto, ya tengo mi comida. Me la ha sacado aquí el encargado, que me conocía. Y vamos a probarlo. Y por último, y no menos importante, la bebida también es de refill, como es en Estados Unidos. Pero también hay una diferencia que para mí es importante. Aquí en España no hay Dr. Pepper, pero bueno, ni aquí ni en ningún lado es muy difícil encontrar. Y mucho menos de tantos sabores. Eso sí, de Coca-Cola cero, sí que todos los sabores que quieras. Y yo, como siempre, me pongo vainilla y cereza. Esa combinación para mí es ganadora. Dicho todo esto, puestos ya en contexto, toca empezar a comer. La ración de patatas aquí es importante. Hostia, la hamburguesa, cómo pesa. Tiene una característica las patatas de aquí. Y es que piden las pequeñas, te llenan el vaso y de paso te tiran un cazo más. Y por supuesto he pedido las picantes. Con mucha, mucha diferencia, las mejores patatas de franquicia. Pero que no tienen competencia. Enamorados de este sabor. Vamos a ver la hamburguesa. He pedido la misma, idéntica a la de Nueva York. All the way. Buah. Bacon crujiente, cebolla, tomate, pepinillos, cheddar, mayonesa, ketchup. Y con diferencia, es la franquicia que mejor hace el bacon, al menos en España. Y vamos con lo importante. Más barata que en Estados Unidos. Y vamos a ver si vale incluso más la pena. Hostia. Sí que os diría que me da la impresión de que en Estados Unidos puede ser que sea de diámetro un poquito más grande. Y también me da la impresión de que la carne un pelín más jugosa allí. Pero aquí no está seca, ¿eh? Qué buena está. El pan, incluso siendo de bolsa, la verdad es que se pega bien. La carne se deshace. Los ingredientes de All the Way creo que es de lejos la mejor hamburguesa de aquí. Y me atrevo a decir que incluso el bacon, a nivel personal, creo que me gusta incluso más aquí que allí. Allí estaba perfecto, pero aquí está perfecto por dos. Posiblemente me acabo de comer la mejor hamburguesa de franquicia de mi vida. Entra sola, ¿eh? Y batido. ¿Qué es lo que le he puesto? Sé que lo acabáis de ver, pero lo voy a recordar. En Nueva York me lo he pedido de galleta Oreo, crema de galleta Oreo, Reese's y bacon. Aquí, como no tenía ni crema de galleta Oreo ni Reese's, pues lo he hecho un poco a mi rollo. Le he añadido crema de cacahuete, galleta Oreo, chocolate y bacon. Y no he pedido nata montada, pero me la he puesto. Tampoco le voy a hacer asco. Me da impresión. Pesa menos que el de allí. Vamos a verlo. ¡Mmm! Muy denso. Si soy fan de los Reese's, os puedo decir que lo podéis sustituir perfectamente. Y tampoco te vas a dar mucha cuenta si le pones chocolate y crema de cacahuete. Ni sube, ¿eh? Madre mía. ¡Guau! El punto que le da el bacon es espectacular. Dios, qué buena. Y os preguntaréis, ¿cuál es mejor? ¡Joder! Pues es muy difícil quedarse con una, ¿eh? Os tengo que decir que ambas están tremendas, ambas hamburguesas. Quizás sí que me quedo con el batido de allí. Las hamburguesas de allí me parecen un poquito más grandes. Y el precio me ha sorprendido que fuese prácticamente como 5 o 6 dólares más caro en Nueva York. Porque aquí, cuando la franquicia es de allí originalmente, cosa que no pasa con otras, como puedan ser McDonald's, Burger King, etc. Que aquí son más caras que allí. Lo que sí que tengo claro es que si estáis en Nueva York, en la zona de Times Square, es una gran opción probar Five Rides allí. Y lo que me alegra aún más decir, es que las de España están al nivel de las originales de Estados Unidos y mejor aún, más baratas. Calidad-precio, pues quizá valga más la pena la de España, la verdad. Me ha sorprendido, ¿eh? Y de verdad que os digo que no me esperaba este final. Dicho esto, si os gustan estos vídeos de franquicias, os dejo uno por aquí, otro por allá. Gracias por apoyarnos en todos estos episodios por Nueva York. Y creedme que pronto viene una nueva saga. Muchas gracias y muchos besos.